En general creo que este tipo de talleres son muy importantes, son fundamentales para ver la realidad local, pero algo muy fundamental y es que cuando ya se termine esta misión de descentralización, a la final se concluya que debe haber una articulación entre lo nacional, entre lo local, pero que entendamos las grandes diferencias que hay, insisto, como ya lo hice gráficamente, entre todos estos territorios. Así que muchas gracias a la misión.